Hola chicos, aquí estamos en un vídeo de Youtube para hacer un reto con mi madre y hemos decidido traer tres chocolates diferentes. Por ejemplo, vamos a empezar. Este de dinosaurios, este de machibón, mira, dinosaurios, machibón, fíjalo bien Rafa, machibón. Este de tostarricas, chicos. Bueno, mi madre y yo, vamos, hemos decidido empezar con el primero. Esto está rica. No, dinosaurios. No, esto está rica no es. No es este, dinosaurios. A ver, pero enseñaros, mira, vamos a abrir este. Vamos a empezar a abrirlo ya. Venga, ábrelo que te vea la gente. Bueno, ahora entero Rafa, mira. Está hablando. No, está hablando, está hablando. Ostras. Hola, mira. Mira qué guapo. No vale, no se vale. Yo voy a comer, mirad. Bueno, por si acaso no me gusta, voy a tomarme este tresito pequeño. Muy bien, me sabio. Mirad. Un, dos, tres. Está bueno, a mí me gusta. No tiene más sabor. ¿Qué? Podéis hacer ese motorío. ¿Sabéis? Es uno. Ahora vamos a decidir si quién es. ¿Tostarrica o Macibón, mamá? Te le dejo a él. Bueno, papá, aunque no te ha de nervio, decide. Macibón o Tostarrica? Macibón. Ya tengo el de lado. El más grande. Mira. Vamos a abrir este. Espera, te vamos a dejar. Este, al final, que es el más grande. Vamos a probar. Vamos a abrir este. No, venga. Este para el final. Bueno. Vamos a abrir este. Para poder. Tostarrica. Mmm, qué rica. Qué rica. Está la tosta rica. Qué rica. Está igual. Yo creo que son grandes. ¡Hala! Qué guapo. A ver, espera, espera. Vamos a enseñarla. Mira. Mira, la madre de cerca. Mira. Saluda para papá. Un de papá, otro para ti, otro para mí. Toma. Anda, el más chiquito para papá. ¿Este para ti? No, yo tanto no. Por... Toma. Este es lo primero a este. Nos da 10 años. ¿Qué? Nos da 10 años. Ese no nos va a gustar a nosotros, ¿no? ¿A ti te ha gustado? ¿A ti te ha gustado? No, no. ¿No estamos... Abuelo? Ya estamos ahora en un millón. Bueno, es que la almendra o algo no. Está bien. La almendra no... Sí, de galletas. ahora fíjalo llegamos a la parte final final de septiembre estamos en febrero ahora abrimos el gordo el más grande más esperado el más inesperado y el más contado el más caro vale este es el más aburrido este mira uno para ti muy bien no te gustan no te gustan bueno esto está rica esto está rica porque es mejor un momento chicos ya nos veremos en el próximo vídeo mira hemos votado hemos votado a Rafa le gusta más esto todo está rica y a Rafa papá y a yo su mamá nos gusta más Sibón bueno compradlo compradlo que está buenísimo y después en los comentarios oye y una cosita nele haznos una promoción especial que te estamos dando propaganda chicas mamás una cosa chicos ¿no? compráis esas tres esas tres chocolatinas después me decís había más había más pero compráis esas tres chocolatinas y si os gusta como más os guste nos lo decís por los comentarios y ya teníamos hoste porque la mía igual que la de mi ojo porque la mía lo va a probar este chiquito probarlo para como el que más gusta es más Sibón Nata no yo creo que le va a gustar a la de Tostarrica porque Tostarrica es lo mejor en él no más Sibón Nata Tostarrica Tostarrica Más Sibón Tostarrica bueno besitos un besito adiós adiós corte corte que p*** Gracias por ver el video.